de la ciudad de Santa Ander. Canaltro.com Pero se presenta una situación con las madres comunitarias precisamente en Norte de Santander. ¿De qué se trata? Efectivamente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está pasando por una situación complicada porque las madres comunitarias decidieron realizar un plantón frente a sus instalaciones. En el lugar se encuentra Pilar Velásquez con toda la información. Pilar, muy buenas tardes. ¿Y qué dicen las madres de familia? Así es, muy buenas tardes. Pues desde el 8 de marzo que fue el último plantón que realizaron las madres comunitarias aquí en la capital norte santandereana, esta vez en frente del bienestar familiar aquí en la ciudad de Cúcuta, esperan realizar un plantón por 72 horas para exigirle al gobierno nacional garantías laborales. Nos encontramos en estos momentos con Blanca Alvarracín, presidente del Sindicato de Hogares Comuntarios, de obviamente de todo el departamento. Blanca, muy buenas tardes. ¿Por qué el día de hoy realizar este plantón aquí? Muy buenas tardes. Efectivamente, en estos tres días la Corte Suprema de Justicia se reúne en pleno para ratificarse o para hundir el proyecto de ley de la ley T480 que ellos aprobaron a favor de las madres comunitarias en el tema de la estabilidad laboral y pensional. Son tres días cruciales para todo el país, para todas las madres comunitarias. A raíz de la petición del presidente Santos que objeta la norma de la sentencia y la directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Michelsen, pide la nulidad de la sentencia. Entonces, y exigieron a la Corte ratificarse y reunirse para que tumben esa norma que da garantías laborales a las madres comunitarias. En estos momentos, aquí el Bienestar Familiar de la ciudad de Cúcuta, de enfrente donde se está realizando este plantón, ¿qué respuesta les ha dado? ¿Les han dicho algo en la mañana y en la tarde de hoy? En estos momentos recibo un mensaje de la directora Beatriz Fiallo que necesita reunirse conmigo. Voy a atenderla, voy a hablar con ella, algunos temas regionales, pero esto no es competencia regional, esto es competencia nacional porque es la Corte Suprema de Justicia que dio la ley y dio la norma, se debe ratificar en que esos derechos han sido adquiridos, esos derechos nos los dieron ellos bajo una ley que es la sentencia T480 y exigimos a la Corte y le pedimos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que hoy ratifique que las madres comunitarias esos derechos se los ganaron y los adquirieron por más de 28 años de servicio. Muchas gracias Blanca, pues como ustedes pueden observar en las imágenes, aquí están presentes las madres comunitarias de diferentes partes de la ciudad, pero también el departamento, 3.600 madres comunitarias en todo el departamento, en cada centro zonal de norte de Santander, pues estarán realizando este plantón. Esta es toda la información compañeros y televidentes que tenemos por el momento, sigan ustedes en estudio con más de Oriente Noticias. Gracias Pilar y al igual que en Cúcuta y en Ocaña también se presenta la misma situación, ya que como el resto del país, las madres comunitarias de Ocaña también adelantan un plantón de 72 horas como rechazo a las posturas del gobierno y que consideran si vas para su actividad. ¿Cuántas madres comunitarias están protestando en la región? Raúl, Rolando Castro, muy buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes, pues son cerca de 200 las madres comunitarias que de Ocaña y la provincia se han unido a esta protesta nacional, exigiendo mejores garantías laborales. La protesta de las madres comunitarias se realiza como presión ante la sala plena de la Corte Constitucional, donde se revisará el incidente de nulidad presentado por el ICBF contra la sentencia que reconoció que existe un contrato de trabajo entre las madres comunitarias y la entidad desde que empezaron los programas. La situación actual es que nosotras tenemos primero que todo un contrato firmado hasta junio del 2018, al no darse el cumplimiento de lo que la Corte falló a favor de nosotras, ahí en adelante quedaríamos nosotros sin contratación. Situación que genera por obvias razones preocupación entre ellas y sus núcleos familiares que ven como después de tantos años de servicio no tendrán ningún reconocimiento. Y pues son 29 años de lucha, 29 años de trabajo, ya pues a estas alturas de la vida hay muchas compañeras que estamos ya enfermas, que pues el trabajo ya las ha venido agotando lentamente y pues la sugerencia es que se nos pensione. Aseguran las madres que se hace necesario manifestar su voz de apoyo a la sala plena de la Corte Constitucional para que mantenga su posición y niegue la nulidad solicitada por el ICBF. Las garantías que nos da es que hay una ley de madres comunitarias en el cual allí se nos daría una pensión digna a las madres comunitarias que pagaron pensión el 95%, perdón, y las que no han pagado pensión y tienen 25 de años de trabajo el 75%. Fuera de esto, pues lo que se ha reclamado también de la minuta en los hogares tradicionales que se iba a mejorar y se iba a mejorar el paquete de las madres fami, lo cual esto no se ha cumplido tampoco. Finalmente indicaron que no entienden cómo es el propio ICBF con quien han trabajado de la mano por años, quien pida la nulidad contra la sentencia, de prosperar la situación, no se descarta que se declaren en paro nacional indefinido. Hasta el próximo viernes estarán concentradas estas madres comunitarias aquí enfrente de las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, exigiendo lo que han considerado los derechos que no pueden ser vulnerados. Con la cámara de Jesús Úñiga desde Ocaña, en el norte de Santander, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.